¡Eh, pero que bota la muleta! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Patuleco! Mira pa' dónde va ¡Patuleco! Tota la muleta atrás ¡Patuleco! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Patuleco! A todos los patulecos Yo los invito a bailar También a las patulecas No se queden por detrás Al pisco, al ñaco y al cojo También al ore y mollo Como esto si fuera poco El tuerto quiere lanzar ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Patuleco! Mira pa' dónde va ¡Patuleco! Deja la muleta allá ¡Patuleco! Cuida va a tropezar ¡Patuleco! Yo le digo ven, peleen, peleen, peleen ¡Patuleco! ¡Patuleco! Que te cuesta mis sombreras ¡Patuleco! Ahora la vida es corta ¡Patuleco! Y tú tienes que gozar ¡Patuleco! ¡Patuleco! Ay mira, 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 con zapato hay chaleco ¡Patuleco! Con la punta y el pie ¡Patuleco! Ay suelta la muleta allá ¡Patuleco! Te lo digo ¡Patuleco! 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 Más vale pájaro en mano que ver un ciento volando No hay mal que por quien no venga, ni cuerpo que lo resista No des la punta del dedo, porque te agarran la mano Si es guerra no te detengas, que el ciego no tiene vista ¿Dónde va? ¿Dónde va? Patuleco Mira pa' dónde va Patuleco 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 Oye, cuidado, cuidado caballero Cuidado que van a empezar ahora Mira que la rompe está buena, no le comas de cuento a nadie Patuleco Un patuleco en Nueva York Un patuleco en Parabá Ahora, 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 ahora Va a gozar, va a bailar conmigo Sí, conmigo Sí, sí Vuela Huele Que bailan, que bailan, que bailan todos con su pared Pa' tu reto, pa' tu reto, con zapatos y chalecos, que por la rumba te invito yo Pa' tu reto, 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 pa' tu reto Pa' tu reto, pa' tu reto, pa' tu reto Pa' tu reto ¡Solta la muleta! Pa' tu reto, pa' tu reto, no te vayas a marear ¡Ay, goza la vida entera! ¡Ay, suelta la muleta! ¡Ay, suelta la muleta! ¡Ay, suelta la muleta!